Hola, bienvenidos a la información deportiva. El ingenio colombiano se dejó ver por parte de dos apasionados squashistas del departamento de Santander. Construyeron una cancha en el parqueadero de su casa. Bienvenidos a nuestra mini cancha de squash acá en Bucaramanga, de la cadena de Serra Steelman y la empresa Coinventiva, un espacio pequeño de 6 de largo por 3 de ancho. Los hermanos Becerra, reconocidos en el squash santandereano, querían practicar su deporte, por eso tuvieron una idea, construir una cancha en el parqueadero de su casa en Bucaramanga. Lo hicieron y encontraron en ella una gran funcionalidad. Servirá de base para muchas actividades que se van a hacer online por el momento y en poco tiempo el regreso de algunos atletas que apenas cumplan con los protocolos de bioseguridad que establece la ley puedan venir acá y ponerse en forma. Sergio, hermano de Diego, autor intelectual de la cancha, es el presidente de la Confederación Sudamericana de Squash. Ahora la aprovecha para fomentar la práctica de este deporte en Colombia. Servirá de base para la realización de dos cursos que vamos a dictar en este mes y en el mes de junio de entrenadores nivel 1 de la Federación Mundial de Squash. Mientras tanto disfrutan de la cancha, juegan, se divierten y esperan contribuir al crecimiento de este deporte en Colombia. El Squash colombiano está en espera de ideas así. Nosotros esperamos servir de inspiración para muchos. Una idea que parecía loca, pero que convirtió a un parqueadero no solo en una cancha, también en la inspiración de muchos squashistas y en la sede de eventos online de este deporte en Sudamérica.